Hola a todos, hoy voy a hacer una serie de Minecraft Hardcore, entonces veamos cómo me sale. Yo creo que me va a ir muy bien esta partida, siento que tengo muy buena suerte en este juego, entonces veamos qué tal. Bueno ya estamos listos para Espera, espera, no, no, no No, 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 espera